Muchísimas gracias Xochitl, excelentes consejos como siempre con Berito. Y bueno, ahora tenemos otros invitados especiales, no paran de llegar los invitados. Estoy con mis amigos de Show Company el día de hoy. ¿Cómo están chicos? ¡Vente! ¡Vente! ¡Acuérdate Coco! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué van siguiendo o qué? Es que como ya entraron a la clase los niños, los voy a inscribir a la escuela. ¡Mira qué bien! ¡Qué bien! ¿En qué año? ¡Oye! ¿En qué año estás? ¿En qué año estás? ¿En qué año estoy? Sí. ¿En primero? ¿En primero? ¿En primero de secundaria? A mí me gusta estar siempre en primero. ¿En primero qué? ¿De kinder? ¡Ah, de kinder! ¡No, Coco! Ya saltaste a la primaria. ¡Ah, sí! Seguirá a inscribir ahorita. ¡Ah, se escribe! ¡Ay, me van a inscribir! ¿Y si sabes estudiar? ¿Te gusta estudiar mucho? ¡Claro, se me un bueno! ¿Estudiaste? ¡Claro! Todas las vacaciones, no estoy jugando computadora. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Así dicen todos los amiguitos. A ver, hay que ponerlo a prueba. A ver, vamos a preguntar a los amiguitos allá en casita a ver si estudiaron también los que están en la escuela y los que vayan en la tarde, pues que vean el programa, vamos a hacer unas preguntas a Coco a ver si siento que... ¡Ah, déjase que ellos estudien! A ver, déjame ver. ¿Tienes? ¡Claro que estudié! ¡Primer pregunta, Coco! A ver, dímela. A ver, rápido. A ver si estudiaste. ¡Sale! Dime, ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? A ver, Isabel. ¡Inventa esta re fácil! A ver. El Piojo Herrera. ¿Qué? ¿El Piojo Herrera? ¿Cómo que el Piojo Herrera? Mira, me hizo campeón en América, Piojo. Luego se fue a la selección casi casi y está con los perros. ¿Con cuáles perros? Los cholos. No, no. ¿Qué? Pero yo pensé que era otro. El América porque no fue a la escuela fui yo. Es bien burro, no es bien burro. No, no, no. Es si sabe. A ver, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubrió América. Ah, lo colorearon. No, no, no. Cristóbal Colón fue el que descubrió el continente americano. Estoy hablando del continente americano, Coco. No, no del equipo de fútbol. Ah, perdón, disculpa. Había dicho antes. No puse atención, no puse nada. No, no, la pregunta es fácil, es rápido. Ok, otra oportunidad. Otra oportunidad. A ver, a ver. Como Colón descubrió América, dime, a ver, ¿cómo llegó Colón a América y cómo siguió Colón a América? Son cuatro, son cosas muy sencillas. Mira, ¿cuál es una pregunta? A ver, sí. Colón siguió por las estrellas. ¿Eh? Sí. ¿Había muchas estrellas? No, no, sí, por las estrellas, por la rotación del planeta. Y luego también siguió por algo muy importante, que son los cuatro puntos cardinales. ¿Tú sabes cuáles son los cuatro puntos cardinales? Más o menos, ¿me puedes decir? Te lo voy a decir para que te lo sepas, ¿eh? A ver. Los cuatro puntos cardinales, fíjate, fíjate. ¿Qué tenemos al frente? Ahí está Kike. Ah, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué tenemos más al frente? Más al frente a las televisiones que están ahí tomando. No, 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 no es el master. ¿Qué tenemos más al frente? Más al frente a las muchachas guapas. Ay, 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 ay. No, fíjate, fíjate. Mira, mira. ¿Qué tenemos al frente? Fíjate, te voy a enseñar. Mira, ahí está una. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate. Adiós. Fíjate, ¿qué tenemos al frente? Ah, enfé. ¿Qué? Te voy a enseñar, fíjate. Al frente tenemos el... Aprendetelo. Ajá. Son los cuatro puntos cardinales. Al frente tenemos el... Norte. Norte. Tú también eres igual. Al frente tenemos el... Norte. Ok, al frente tenemos el... Norte. Ey, les faltó algo. El meneo. ¿Cuál meneo? No, el norte. El norte. El este. ¿Eh? No, 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 no. No, el este. Este, 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 el este. Y de este lado tenemos el oeste. Ahí está el vaquero con el caballo. No, no, ¿cuál vaquero? El oeste. Ah, no sé qué, el oeste. Y atrás, ¿qué tenemos, Coco? ¿Quién tiene más? ¿Qué tenemos atrás? Espalda. No, 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 no. Más atrás. Más atrás. Más espalda. No, 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 no. Más atrás. Ay, me da pena. ¿Por qué? Me da pena. ¿Y lo? Las pompis. No, no, se llaman pompis, Coco. ¿Qué se llaman? Se llaman sur. ¿Eh? Atrás tenemos el sur. Ah, ya cambiamos de nombre. Siempre se ha llamado sur. Ah, sí, sur. No, el sur así, norte. Este, este y sur. Esos son los cuatro puntos cardinales. Ya sabía yo. Ok, mira, a ver. Te voy a hacer otra pregunta más. Otra pregunta. A ver. ¿Viene? Dímela. Fácil. Matemáticas. Va, va. Yo soy muy bueno para las batallas. Vale, vale, vale. Matemáticas, déjame ver. Toma burro. A ver. Matemáticas. Viene. Ok. Viene. Te voy a hacer preguntas de matemáticas. Pero quiero que me conteste rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Dale. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Qué queda? Rapidito. Dos por dos. ¿Eh? Dos por dos. Ocho. Siete por siete. Veintiocho. Nueve por cinco. Veinticinco. Cuarenta por tres. Cuarenta y ocho. Doce por tres. Veintiocho. A ver, a ver, a ver, a ver. Todos mal. Todas mal. Todas mal. Todas mal. ¿Sí o no? Sí, todas mal. Todas mal. La dije rapidito, rapidito. Ah. Pues muy inteligente, muy inteligente. Claro. La última. Última, ¿qué es lo más importante que tienen que hacer los niños y también toda la familia en casa? Ajá. Activación física. A ver. Eso es muy importante. Educación física. ¿Tú vas a hacer educación física en la escuela? No, no, mira. Ah, no, no, pero. Ah, ya. Puro gym, puro gym, puro gym. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Atritis. Ah, ya, ya, ya. Ok. Va, va, va. La última. La última, rápido. Viene. Vamos a hacer bicicleta. ¿Eh? Bicicleta. Ah, no hay ninguna. No, no, no. Vamos a dar cuenta que tienes que hacer bicicleta en el parque cuando uno va en el parque, ¿ok? Ah, en el parque. Mira, mira, como no tienes bicicleta, imagínate tu bicicleta. ¿Mi bicicleta? Imagínate tu bicicleta. Como yo quiera. Como tú quieras, rápido. Ay, ya. Llantas cromadas. Ay, me he cromado. Quema cocos. Ah, ok. Ya. Ok, tú también imagínate tu bicicleta. Es algo muy importante para activarse. Vamos a subirnos a la bicicleta. ¿Sí o no? Una, dos, tres, pedaleale. 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 A tu lado. Quítate. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Hey, 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 Coco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pedaleas? Vengo de bajada. Ay, cocos. Ay, no. Pues este chico muy inteligente, muy inteligente. Se me hace que me queda duda, chicos. No, no, no. De veras. De coco. Tienes que estudiar más, Coco. A todos los amiguitos ahí en casita, échenle ganas a los estudios. Recuerden que ya entraron a clases. Hay que echarle muchas ganas a las matemáticas, a todas las materias. ¿Dónde vamos a estar el fin de semana? Matéquenos, chicos. Vamos a estar a partir de este fin de semana en la fiesta más grande de Tijuana, que es la Feria Tijuana 2016. Ahí vamos a estar los Show Company. Haciendo nuestro show, nuestras presentaciones. Excelente, chicos. Y también a todos los niños y familias que nos quieran invitar, mamá, papá, que nos vean en casita, que nos quieran invitar a su fiesta, a su evento privado. Con mucho gusto vamos. Ahí están los teléfonos en pantalla, que es el 6664-3200-761. Y nuestras páginas en el Facebook es Show Company Oficial. La cuenta personal que es Cocolizo. Cocolizo Guerra, ahí aparece él. Y también la cuenta Payaso Cocolizo. Y la cuenta personal que es Payaso Max. Excelente, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. No, yo soy muy bueno. Nos vamos a... También, Kiki, está nomás... No, el Kiki en el celular. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos.